Música Vámonos pa'l año, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así Y es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la noche Música Como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no, no Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la tonta I don't deserve this Darling, you look perfect tonight Yeah Outro ¡Gracias!